Domingo 13 es el día del niño, bueno, el día de agasajar a los más pequeños. Bueno, con regalos, como siempre decimos, de los comercios de Taguarembó, apoyando siempre el comercio local, desde aquí de la asociación empresarial, invitando a toda la población de Taguarembó que apoye al comercio local, que compren el comercio de cercanía, que compren el comercio de confianza. Y bueno, sabemos que va a haber muchas promociones especiales esta semana, el jueves está el Día del Centro también, van a haber horarios extendidos. Así que bueno, esperemos que sea una jornada importante para agasajar a todos los niños. Sabemos que va desde cero hasta la edad escolar, más o menos, este Día del Niño. Así que bueno, esperemos que haya un buen movimiento comercial y bueno, como siempre decimos desde la asociación empresarial, apoyar al comercio local y comprar en los comercios de Taguarembó. ¿Nos imaginamos que los rubros que mejor trabajan son papelería, juguetería, ropa? Sí, principalmente, primer principal, juguetería, juegos, pero también juegos electrónicos, también celulares, camisetas de fútbol, pelotas, muñecas, bicicletas y también, por qué no, vestimenta, calzado. Trabajan todos los rubros, pero sí, como tú lo decís, el rubro principal son los juguetes y juguetería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!